Checo Pérez ha dejado sus declaraciones después de lo que se ha vivido en la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos. La verdad se encuentra bastante confiado por lo que puede demostrar con el RB20. Aquí la dejamos. Creo que podríamos haberlo hecho mejor sin duda. Si hubiéramos llegado a la Q3 con dos neumáticos, nos costó mucho haber perdido un neumático de llantas en la Quali 1, porque llegamos a la Q3 solamente con una oportunidad y siempre es más complicado. No quieres arriesgar de más porque si pierdes esa oportunidad te puede perjudicar mucho. Pero en general creo que podría estar delante de George con dos neumáticos, pero creo que lo positivo del fin de semana, más que la posición, es que hemos entendido qué está pasando con el auto. Ahora sí que entendemos todos los problemas que hemos tenido. Y bueno, creo que ahora todas las mejoras que podamos traer van a estar enfocadas en entendiendo una vez el auto. Y eso es lo positivo del fin de semana. A decir verdad, el receso de verano parece que ha servido bastante a Checo Pérez y también a su equipo. Y esto ha permitido para que el mejor coche que Sergio Pérez puede tener en esta temporada lo estemos viendo en este momento. Y ante esto, declaro. Sí, hemos encontrado mucho en las vacaciones. Como equipo nos ha servido bastante. Y llegamos aquí, todo lo hemos confirmado, lo que pensábamos. Y ha sido también una sorpresa, que quizá lo podremos decir ya a final del año. Pero en general es positivo porque a partir de aquí nos podemos enfocar exactamente en las limitaciones que hemos tenido y todas las mejoras, enfocarlas en ello. Y creo que podemos dar unos buenos brincos porque ahora McLaren está muy sólido, aunque creo que mañana vamos a poderles pelear. Estas han sido las declaraciones que ha dejado el viejo sabroso. La verdad es que en este momento tiene todo para estar peleando por el podium. Creería que no es algo tan difícil que se pueda dar. La verdad, en ritmo de carrera no es que estén mejor que McLaren, pero sabe Red Bull que las estrategias de equipo pueden estar ahí. Se nota el cambio que ha tenido Sergio Pérez desde su última carrera a lo que se ha visto en esta clasificación. Pese a haber estado en la segunda posición en el Gran Premio de Bélgica, en este momento vienen mostrando algo importante. Vienen trabajando bien con su equipo, nuevo ingeniero. Y esto promete una carrera bastante buena para Sergio Pérez en lo que se va a dar en el Gran Premio de Países Bajos.